Aquí sacamos instrumentos Ese te lo prestaré Porque no hay presupuesto Pa' comprarse un Macías Y quien te prestó el Macías Este me lo prestó el zurdo de Los Tucanes de Tijuana Y así es amigos En efecto El señor zurdo de los Tucanes de Tijuana Me prestó su bajo quinto Macías del 62 Y estoy muy feliz de al fin tener un Macías en el canal Para hacerle un review Y pues que les puedo decir Al Chile Si suena rajamadres La neta le tuve que bajar a la grabadora de audio Porque me la estaba saturando Así es que si no se aprecia tanto Neta les juro Les juro que esta cosa revienta en cuanto a sonido No quiero hacer la nakada de compararlo con otros quintos de más baja calidad Porque repito es una nakada Pero neta esta muy perro El instrumento en si es de madera de pino en la tapa Y el fondo Es de nogal Es un instrumento bromoso la verdad No esta tan delgadito De hecho es caja ancha Debe ser como de unos 11, 12 centímetros mas o menos Pero esta perro Algo que me llama mucho la atención Es que lo que es el diapasón Tiene hendiduras Lo cual me indica Que también el diapasón es de nogal Cosa que no es nada común en los quintos Porque el nogal si es buena madera Pero no es tan resistente como el granadillo O como el ébano Pero pues digo Si esta cosa Existe desde el año 62 Y no esta pandeada Quiere decir que esta perfectamente construido El puente El puente me llama la atención Que es puente volado Clásico Pero No tiene hueso Es literal como Si lo hubieran taladrado Así en seco la madera Y ahí quedó No esta tan alto No voy a decirles que esta super blandito Porque El chiste de estos instrumentos Es que al ser instrumentos Viejos Pues No se cuidaban tanto Esas cosas de Ay esta muy duro Que igual Intocable no esta Tiene su pastilla clásica De Armand La cual es Pues Un clásico De este tipo de quintos La verdad esta pastilla No me gusta En quintos normales Pero en los Macías Siento que Si les explota todo el sonido Algo que se me hace curioso Y también devela Que esta cosa es legítima Es que El fondo Tiene Varias quebradas Y digo Si tienes un instrumento Así de caro A huevo Lo vas a reparar Entonces El hecho de que tenga Estas reparaciones Me indica Que pues Si es legítimo Y otro dato A destacar Es que cuenta Con sus micas De formaica Estas micas blancas Son precisamente Ese material Formaica La cabeza Super sencilla Las maquinarias Son normales Son de las que son Maquinaria corrida Por cierto Pues pueden apreciarlo Y están Bastante viejas Pero Volvemos a lo mismo Esto nos sigue demostrando Que es un instrumento Legítimo Según la etiqueta Aquí adentro dice Que es Martín Macías Ignoro en su totalidad Si hay gran diferencia Entre el trabajo De George Macías Y Martín Macías Lo ignoro totalmente Si hay una diferencia Muy notoria Pero En toda mi vida He calado Alrededor de Siete Macías Y ninguno me decepciona En cuanto a sonido Y bueno Repito Muchas gracias Al zurdo Por haberme prestado El instrumento La neta que Está Está muy chulo Y vuelvo a decir He probado Veros Macías Y ninguno me decepciona Así es que Creo Que si son Cuatro mil dólares Bien invertidos Ah porque Eso es lo que Más o menos Rondan algunos Entre Cuatro mil Cinco mil dólares Pero pues Son ya instrumentos De colección Como quien dice Pero bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben Como siempre Dejen los comentarios Son chidos Y si no También serán Bienvenidos Bye